Alberto Garzón ha sido proclamado este domingo oficialmente como nuevo líder de Izquierda Unida. El Consejo Político Federal de EU se ha reunido durante la undécima Asamblea Federal para ratificar su elección. Garzón ha sido proclamado por 83 votos a favor, 18 abstenciones y ningún voto en contra. En su primer discurso como nuevo líder ha alabado el acuerdo con Podemos y ha defendido el futuro de su formación como un actor imprescindible para cambiar el país. Nuestro país necesita la confluencia, nuestro país necesita la unidad popular, nuestro país necesita la colaboración, por eso hoy estamos muy orgullosos, estamos muy orgullosos del ejercicio que hemos hecho los militantes y las militantes de Izquierda Unida en todo este tiempo porque han sido ejemplos y expresiones de unidad popular. A partir de hoy toma oficialmente las riendas del partido después de meses de haber pilotado la organización desde la sombra. Lo hace con un proyecto de renovación y en plena campaña para las elecciones generales del 26 de junio a las que concurrirá en coalición con Podemos. Y hoy somos capaces de decir que hemos conseguido un buen acuerdo para Izquierda Unida, un buen acuerdo para Podemos, un buen acuerdo para el resto de formaciones, pero sobre todo hemos conseguido el mejor acuerdo para las clases populares de este país. Garzón ha aprovechado esta intervención como un primer mitin de campaña y ha hecho un largo alegato contra el capitalismo y el sistema económico neoliberal. Para hacerle frente considera que Izquierda Unida, la organización a la que entró con 16 años, es un instrumento esencial heredero de quienes lucharon a favor de la República y contra el fascismo.